Por favor nos ayuden con la búsqueda, que nos ayuden a difundir la foto del joven para poder dar con él. El joven Chile Manuel Urbaez Castellanos, alias Chilito, de 22 años de edad, salió de su residencia en el kilómetro 8 de la Independencia en el Distrito Nacional el pasado domingo a las 6.30 de la mañana con rumbo desconocido, según explican sus familiares. Pasadas las 48 horas de haberse extraviado el joven Urbaez Castellanos, sus parientes dieron la alerta a las autoridades y cuatro días después aún se desconoce su paradero. Muy desesperante, es una situación que en verdad hay que saberla controlar, llevar y sobre todo tener mucha fe y esperanza que todo va a salir bien. Pero hemos estado bastante preocupados porque salió sin rumbo, realmente no sabemos en qué punto de referencia está. Ante la incertidumbre por la que atraviesan desde la desaparición de Chile, imploran a Dios para encontrarlo y piden ayuda de la ciudadanía. Sí hemos estado buscando en todas las intermediaciones del malecón, en el sector de la independencia aún no hemos estado con él, hemos estado peinando la zona del malecón, el mirador, hemos estado visitando varios lugares para que nos faciliten las cámaras, para poder visualizar a ver si él tomó un rumbo en específico. Chile Manuel Urbaez Castellanos salió de esta residencia en la calle Antonio Álvarez número 29, el domingo pasado en dirección hacia la avenida Independencia, en el kilómetro 8 de la carretera Sánchez. Desde entonces ha sido buscado por todos lados sin dar con su localización. Y para cualquier información, están disponibles los números de contactos 829-715-7717 y 849-867-8399. Jesús Camilo RNN